Varios fueron los sectores afectados por las fuertes lluvias registradas en la ciudad el pasado sábado. Hoy la comunidad del barrio Villa Esperanza se une y hace un llamado a las autoridades competentes para poder tener un auxilio luego de que varios perdieron partes de sus viviendas. Este es el llamado que hacen al puerto petrolero en general. Para que todas las entidades que nos quieran y nos puedan colaborar acá en el barrio Villa Esperanza que fuimos afectados con la ola invernal del día de ayer. Aquí hay madres cabezas de hogar, hay familias que perdieron su casa con derrumbes, perdieron sus enseres. Entonces por favor que nos ayuden, que aquí hay demasiados niños y necesitamos a alguien que nos ayude. Aquí no hay, no han venido ayudas, entonces estamos pidiendo ayudas para que las familias no tienen donde dormir, no tienen que comer, se les perdió la comida, los mercados se les dañó porque el agua subió demasiado a las casas. Sin tener donde pasar la noche, sus alimentos se perdieron al momento de las inundaciones, así de está la situación actual de estas familias afectadas por causa de la tempestad. El llamado también va porque la alcaldía sabe que estamos en medio de una cuarentena, donde las familias están confinadas. Llevamos casi cinco meses en cuarentena y la alcaldía solo se ha hecho presente una en una ocasión, por lo que hacemos un llamado al señor alcalde y sus instituciones para que brinden apoyo a esta población. El riesgo, el peligro y la preocupación por la situación de sus viviendas son protagonistas en estas familias afectadas.